Nosotros hace 2020 ya pedimos nuestro anticrético y pasaron cuatro años, ellos nos decían al otro mes, al otro mes, mira, tanto tiempo tuvimos paciencia y ahora no es justo que, ahora no nos quieren saber, nos encerró la puerta, sentaron a vivir y nos bloquearon el número y nos cambiaron el candado y tenemos documentos y ahora nos ríe, se nos ríe de nuestra cara, o sea, nos desconoce, nos ve como locos y no puede ser y por eso pedimos justicia. Me agarraron, me golpearon, yo me forzé, no me dejé, yo estoy pidiendo mi derecho, quiero hablar, si me dan yo me voy, ellos me golpearon, me agarraron, me luxaron mis piernas, mis costillas, no podía mover ahorita así flotando, me estoy calmando, mis dedos, me agarré de los piernas, me luxaron, pedí auxilio, no había nadie, yo pido que me devuelvan mi dinero y no es necesario que me estén golpeando. No me devolvió todavía, me dice que me va a devolver y no, yo le dije no voy a desocupar hasta que usted no me devuelva, le dije yo, porque ahí siguen mis cosas, y sigo viniendo yo, pero sigo viniendo, digamos, y no sé cuándo nos va a devolver, no sé, va a decir, dice ella voy a devolver, voy a devolver, últimamente ya no se la ve, ella no sé dónde parará, no sé, vengo, no está ella. ¿Qué es lo que usted está pidiendo a la dueña y a la propietaria? ¿Qué nos hace? Pues para ella también, para que esté más tranquila y nosotros también más tranquilos y no nos molestemos, ¿por qué nos vamos a molestar a nosotros si ellos nos van a devolver y a todos?